¡Cappy Love Intuitiva! por ser parte de esta familia así que asegúrate de que ese botoncito rojo esté conectado aquí al canal por supuesto dale like me encanta escuchar tu historia siempre siempre a través de tus comentarios y comparte el video si piensas que pues pudiese existir alguien más que pudiera verdad también recibir la misma bendición que tú y yo recibimos a través de cada una de estas lecturas hoy voy a estar proyectando y vamos a estar recibiendo proyecciones de tus energías a través de la ching así que definitivamente va a ser un mensaje muy directo de acuerdo a tu situación en esos momentos yo te invito a que tengas tu situación en estos momentos muy importante y vamos a ver cómo qué tipos de mensajes nos tienen tus guías espirituales a través de la ching comenzamos con un verso bíblico para ti ya conectaditas conectaditos espiritualmente gracias dios gracias ángeles de luz y de amor espíritu divino que le quieres decir a mi querido libra 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 tenemos el libro de salmos independientemente de tu espiritualidad si tienes una biblia presente te invito si tienes una biblia presente te invito a que le abras o a que anotes este verso libro de salmos capítulo 147 verso 11 dice y dios se deleita en aquellos que le ponen su esperanza en él aceptando de que su amor es aceptando de que su amor nunca falla mira que hermoso este verso dios se deleita en aquellas personas que le temen o sea que le respetan que ponen que ponen su fe y su esperanza en él el espíritu verdad y que entienden y aceptan que el amor de dios nunca falla nunca te fallará el amor de dios que bonito así que ese espíritu divino que te creyó verdad que existe en ti te dice cree en mí no pierdas tu esperanza salmo capítulo 147 verso 11 búscalo léelo medita en él y permite que el espíritu divino te hable qué bonito libra vamos a continuar teniendo tu situación en mente ya qué mensajes tienes para libra en esos momentos ángeles de luz amor espíritu divino de dios cuáles son las energías cuáles son los mensajes más importantes pues de acuerdo a la situación de libra en esos momentos qué le quieres decir vamos a ver pues mira libra interesante conexión aquí porque veo que va a surgir unos cambios muy inesperados en tu vida cambios positivos cambios necesarios y esos cambios te van a llevar a nuevas experiencias te van a llevar a cierto nivel de madurez la cual es necesario ahora bien existe un motivo de este cambio el libro de los cambios el laichín te está indicando que ha habido una ruptura en la dirección que tú vivías anteriormente esa rutina ese no querer el cambio por el miedo pero están surgiendo ciertos eventos que ya están predestinados a que tú las pases para que tú te abras hacia la posibilidad de realmente ver tú poder crear tu propio futuro de acuerdo a lo que realmente tú eres me entiendes tú tienes estoy sintiendo independientemente que esto sea categoría de amor economía trabajo si la lectura resuena contigo pues es porque es de ser pero estoy sintiendo aquí definitivamente ciertos cambios que quieren llegar a ti estoy sintiendo un mensaje de preparándote para lo inesperado y es muy bonito pues porque ha llegado el momento de verdad de que tú tomes decisiones de que si tú quieres crecer si quieres experiencias nuevas si quieres salir de la rutina ya sea una relación económicamente desarrollo personal tu vida o el amor tus guías te están indicando pues sí van a existir va a existir un cambio específico en donde te va a llevar al punto en donde tienes que tomar una decisión pero también estoy sintiendo aquí a que no temas al cambio porque esto te va a traer muchísima experiencia y también te va a traer mucho éxito entonces estoy sintiendo aquí que tus guías te están indicando es importante que sí si tienes muchos deseos claro muchos deseos en tu corazón ponte de acuerdo con tu realidad obviamente no lo podemos tener todo no lo puedes tener todo en estos momentos pero sí lo puedes tener todo mientras vayas creando un futuro mejor paso a paso paso a paso ¿verdad? entonces yo estoy sintiendo que tus guías están validando el hecho de que sí tú deseas ciertos cambios concretos y deseas muchas cosas pero se llega al final o a la cima de la montaña poco a poco paso a paso entonces siento que tus guías se dicen ponte de acuerdo con lo que quieres ¿verdad? no le temas al cambio no lo puedes tener todo pero siento aquí que la buena fortuna te acompaña la buena conexión de poder identificar con alguien en específico ya sea en el amor o otra categoría de vida están ahí para ti entonces yo veo aquí que las cosas esta situación va a terminar bien si consideras no tan solo tus intereses pero también los intereses de las demás personas o sea hay un grupo de personas o hay una persona que se está identificando contigo pero no puedes hacer a todo el mundo feliz entonces la energía de la I Ching te está indicando que las cosas terminarán bien si consideras tus deseos primero y no no que complazcas a todo el mundo y luego tú te quedas con esa energía de fracaso verdad entonces siento aquí definitivamente estas energías están representando tu tomar el tiempo eh si considerar las opiniones de las demás personas considerar ese complemento aquella persona que te quiere decir mira quiero hablar contigo quiero estar contigo si es a nivel de vida estoy sintiendo aquí quiero colaborar contigo muy importante no tomar decisiones en base a tu desesperación sino que realmente tú te sientas analizar si realmente esa persona o esa decisión te va a hacer feliz que bonito entonces esta situación una vez más te está indicando anticipa un evento que va a ser inesperado para ti pero este evento va a ser oportuno va a ser positivo en tu vida deja que las cosas se desarrollen a su propio ritmo si si se refiere al amor llegará esa personita especial una persona de interés o una persona importante pero de repente trata de romper cualquier patrón pasado y permite que las cosas se desarrollen a su ritmo muy bien porque yo veo aquí que siempre escógete a ti primero sea honesta sea honesto con lo que sientes tú tienes mucha fuerza interna y realmente tú sabes comportarte de la manera más pura más orgánica o sea tú eres quien eres eres Libra y tu carisma tu personalidad también tu seriedad en muchas ocasiones antes una situación que como que de repente cambia con mucho rapidez cambia la perspectiva de otras personas entonces yo veo aquí que es muy importante a que te mantengas contagiándote de personas que sean positivas en tu vida no tratar de complacer a todo el mundo por ese miedo de que no te acepten aunque así no necesariamente es verdad pero yo estoy sintiendo que a nivel inconsciente este deseo de complacer y que hago y hago esto y complazco acá y complazco acá es pues porque realmente existe algún sentido de conflicto interno de soledad que tú deseas llenar en tu vida ya sea en el aspecto emocional o en el aspecto económico entonces tus guías se quieren decir mira llegará un momento en donde vas a tener cierta oportunidad para tomar cierta decisión esta situación la que estás pensando en esos momentos amerita de que escojas de todo lo que tú quieres cuál es la más importante vas a llegar a cada uno de tus metas amor trabajo economía poco a poco pero hay cierta área en que debes de aceptar el consejo si lo quieres de poder escogerte a ti primero porque eventualmente todas las cosas van a terminar bien para ti en esta situación una vez más permite que tu energía fluya con esta persona fluya con esta situación evita cualquier tipo de precipitación ¿verdad? deja que las cosas se desarrollen una vez más a su propio ritmo y verás como como vas a poder realmente expresarte realmente como como eres ¿no? entonces esta energía se define tan apropiadamente siento pues porque lo que tú ves lo que tú estás percibiendo que sea negativo en tu vida aquí las energías de la I Ching te están indicando que las cosas no son lo que parecen así que es importante que no tomes decisiones en base a ries ¿verdad? que no seas muy arriesgosa muy arriesgoso o impulsiva sigue el consejo de otras personas pero tu situación va a cambiar va a cambiar de una manera inesperada lo que tienes que hacer es simple y llanamente dejar fluir siempre mantenerte sincera sincero en lo que crees en lo que quieres y finalmente decidir qué es lo que tú quieres que se manifieste primero en tu vida será el amor será la economía será el dinero X o Y proyecto entonces al tú tener esto mentalmente visualizando lo que quieres bajo control se van a ir alineando esos cambios en tu vida de manera en que tú realmente te sientas con esa paz con esa paz interna que es tan y tan importante muy bien bueno si tuvieses la oportunidad de poder identificar este cambio sumamente inesperado que va a llegar a ti ¿cuál sería ese deseo? si tuvieses tres deseos en esos momentos ¿cuál deseo escogerías? con prioridad coméntame en tus comentarios me encantaría escuchar de ti o leer de ti vamos a ver cómo andan esas energías para el próximo video muy bien si deseas una consulta personalizada mi información se va a encontrar en la descripción de abajo para más información te quiero mucho Libra recuerda proyecta tu propia visión hasta la próxima bye